Welcome to my house, baby, take control now, we can't even... Güey, eso no se come Con los que más me llevaban, ¿no? En 300 metros, gire a la derecha, luego, ¡CHINGE SU! Pues te cobraría... 500 por el oral ¿Te quieres subir a la moto? No, güey Cabrón, te doy 100 pesos ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! A ver, shh, cabrón, ¿de quién se enteraron? ¡No, mamá! ¡El patrón ya llegó la policía! ¡Nunca! Güey, ¿viste lo que pasó el viernes? No, güey No, mamá, me sí viste ¿No, güey? ¿Qué? Güey, sí viste ¡Eres estúpido! ¡Te estoy diciendo que no! Chicos, algo de tomar que les voy a... ¡Mamá! ¡Oye! ¡Lárgate! Me cago la gente que gasta de más en ropa y así, o sea, que... ¿Qué compu tienes? Una máquina de escribir de 40 mil dólares ¡Ja, ja! ¡Vete a la ve... Y sigo sin quedar como patrón... ¡Órale, culero! ¡CHINGA TU MADRE! ¡CHINGA TU MADRE! Esto es un cabrón, güey, no sé qué pasa... ¡Pst! ¡Mmm! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Me han contido! ¿Qué es esto? ¡Intésteme! ¿Eres un paz medio bueno? Hola ¿Cómo has estado? ¿Eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nos vemos luego! Gracias ¿Estás bien? ¡Hijo de puta! ¡Buenos días, jóvenes! ¡Cuampada! ¡Súrita, ven! Tienes 5.9 ¡Es una décima, por favor! ¡Una décima, pista! ¡Te va a pasar! ¿Me prestas una pluma? ¡Sí, güey! ¡Ten! ¡Yú never see me again! ¡I don't belong here! ¡Don't turn around! ¡I really, 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 really want pushing! ¿Cuál es tu clave? ¡Buka! Paquito la máquina destructora ¿Cómo estás, mano? No te quito mucho tiempo, cabrón Me enteré que te está yendo muy bien Y tengo ahí tu negocio de paletas, cabrón No si no... Hey, checa esa señora Seguro se estaciona pésimo ¡Sáquenla, pari! ¿Qué debes, cabrón? Ay, cálmate ¿Cabrón? ¿Eh? Por puto, güey El negocio es muy serio Dame $100,000 pesos Los recuperas en dos semanas sin fallo Confíen en mí Es seguro ¿Sí? Es hora, pinche mimo culero ¿Por qué vas con Paco? ¡Cállate! ¡No me hables así! Juan Carlos, ahora sí trajiste tu tarea ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, no! Me gusta rumba con hookah ¿Así está? ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué te pasa? Se fue Zayn Malik ¿Quién es ese güey? A ver, chavos, a la convención Vámonos El 5 en el lobby ¿Qué significa? Juan Carlos ¿Poco estás urgente? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, cabrón? ¡No te marco, güey! ¡No te marco, güey! ¡No te marco! ¡No te marco, güey! ¡No te marco, güey! ¿Y Geri? ¿Quieres un poco de cerveza? No puedo, tengo 16 ¿Qué te pasa? ¡Eres menor! ¿Y le vas a dar alcohol? ¡Que tenga identificación! Presente Y-yucarra Hey guardia, ven carnal ¿Me quieres sobornar? Pues que opino Nada, de todos modos Si te las llevas a colchón Vamos a matar a alguien, cabrón No, 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 tranquilo Ya wey, no pasa nada ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¿Qué pasó, mi niño? ¿Te gusta perrear o qué pedo? Y yo soy el hombre que te cita ¡Vamos! La tuya, pinche pájaro No manches, está bien grande Ven, ven, ven Ah, si es una estatura Asómate, asómate, demonio No, 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 no. ¿De qué pasó, mi niño? ¿Tiene equestasis? Si Ahí jefe Pégate un poco más ¿Qué pedo? Véjame los tambores Pues soplame la cuatro, cabrón Joven, dos de ranchera, dos de patrón A ver, joven, es que en barroca que en el pizarrón No, no salte, cabrón Oye, güey, ya saca tu cuate, está bien torcido Güey, me dijeron que ya te fueras porque estás bien torcido O sea, sí, sí entiendo Pero, o sea, mi hijo le aventó caca a la maestra por una razón O sea, no, no ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es fácil, esto es un mamey Que no, cabrón A ver, no es un mamey, es un plátano Dime, ¿ya te cogiste a mi hija? Bueno, un poquito, sí, un poquito, sí, la verdad es que sí Se rifó chingón Chingas a tu madre ¿Qué cabrón? ¿Me la vas a ir de pedo o qué? ¡Órale, baje ese puto! Baje... No, es broma, sí se va, hija Les encargo el ensayo para la próxima clase, ¿no? Esa mano, profe Ah, qué buena idea, sí, ama... Hija de tu pinche verga Prof, no manches, o sea, sí sé que he faltado todas las clases Y ya se va a acabar el semestre y ya otra vez me cogí a tu esposa Pero te regaló una corbata bien chingona, ya se te olvidó Pues le pregunté a mi maestra qué pasaba si faltaba cuatro días seguidos Hey, prof, una pregunta Hey, alumno, una respuesta No, prof, es neta, la neta del planeta ¿No? No mames, lleva tus churros, güey Tenemos cajeta, lechera, tofu, mango, todo el pedo Obviamente con esplenda, eh, para que cuides la figura ¿Cuántos? Buenas tardes, usuario del metro Lleva la pluma que canta, que ríe, que juega, que escriba, que pinta, que baila, que todo ¿En qué coche, man? Eh, ¿cuántos van a...? Eh, no, no sé ¿Dónde se van a quedar? Tres ¿Pero qué ropa vas a...? Me duele el pito ¿También los huevos? No ¿Solo el pito? Sí A ver, no, tranquilo, bro, sí la leí, te lo juro, sí la leí A ver, dime algún tema de la lectura, algún... ¿Por qué, cab? No, porque... ¡Ay, qué pedota me puse ayer, pinches tequilas! Ay, ¿tú quién eres, güey? ¡Te voy a chingar! ¡Fóllame! ¡Puta a los cielos! ¡Zorra, va, vamos! Vamos a darnos, pero que nadie nos vea, perra No mames ¡Zorra, güey! ¿Y tu tarea, Juan Carlos? ¿Por qué no la hiciste? Porque me vale, 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 me vale todo Oye, ¿tú eres, güey, de puta? Foto, pero... Pero bien, palomita, dile al príncipe que... ¡Anda, dile! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no, porque te cogiste a Cenicienta O sea, está rica la comida en España, pero como que le ponen un chingo a conjolera Hijo de cojito, mamá A ver, Juan Carlos, ¿por qué no trajiste la tarea? Este, no, pues es que... No hay muchas culpas del gobierno, joven Pero usted cree que yo, como taxista, ¿puedo hacer algo? Pues claro que no Ni modo que la tarea se haga sola Sola Eres el mejor maestro, ponme 10 Te odio No, pues es de que sí me gustas A ver, ven, güey Ven esas putas... ¡Chingo a su madre! Dos más dos Yo me la sé, cinco, es cinco, es cinco Pampa Cinco Malo Cinco ¿Cómo están? Hoy vamos a ver las vocales Por poco le hacen falta, sigue Robin, sigue Robin, sigue Robin ¡Penado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Fuck it right, no puede ser! ¡Bye, Kukai! Adiós, Vale Márcale No le gustas, papi, mejor márcale a Fernanda ¡Fer, ¿cómo estás? Jóvenes, la investigación es para mañana ¿Tengo tarea? Sí, pero no te preocupes, papi, ya la hice En el examen Salte, Alejandro ¿Qué me dijiste? ¡No! ¡SALTE! ¡MARCA A TU MAMÁ! ¿Qué me hice? ¿Cuál es su tarea? ¿Su tarea, Kukai? No la hice porque nadie la hace, güey ¿Tu tarea, Kukai? ¿Tú tarea, Kukai? ¿Te ha hecho un básquet? No, soy malísimo, güey Güey, no te preocupes Cuando quieras, güey Ahí está tu fan, güey No, no me sonde Yo sé que te puede incomodar Pero ver otras mujeres es algo natural Y no quiere decir que me las quiera agarrar ¡ZORRA! Típico que vas en el coche y... ¡NAMAMES! ¡Ja, ja, ja! ¡Sancho, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, frijoles, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿No quieres sexo? No, fíjate que ahorita más tengo hambre, ¿no? Traeme unos tacos, cabrón Esto, porfa ¿Qué? La verdad, desde que te vi me gustaste ¡Hijo, va a estar cabrón, mi amor! ¡Pero estás culera! Por favor, hermano No, saliste ayer Alvar Llegaste tarde ¿Cómo a las 5? Y borracho ¡Se ya! ¡Cérdate! Me pegaste Ricardo Presente Juan Pablo Presente Juan Carlos Presidente ¿Una retuki? Va, güey Yo saco paps ¡Oh! ¡Uh! 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 Sube los hombros Baja la cabeza Sube la cabeza Sonríe más Sonríe menos Sube la ceja ¡Bellísimo! ¿Va bien? ¡Sí! Así le dije ¡No mames! ¡El ojo! ¡Ya, lindo! ¿Qué pasó? ¡Estuvo carajo! ¡Salve! ¡No, ya, bro! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean esa vieja! ¡Guapa! ¡Provecho, Juanes! ¡Guapa! Prof, no entendí nada ¿Cómo tomas agua normalmente? Cuando estás crudo Cuando llegas a una fiesta y no conoces a nadie Ma, el otro día fumé marihuana ¡Nay, no, juca! ¡No, juca! De mi grado A algo Que solamente para llegar ¡Coachos, güey! Mostaza, mayonesa, jalapeño ¡Una tu vieja, güey! ¿Qué onda? Prof, ¿puedo ir al baño? Aguántate, ¿no? No, es que sí me estoy aguantando Pero las ganas de partirte, tu puta Nunca me importó tu color favorito Porque solamente quiero meterte ¡El pinche taxi! ¡Pinche taxi! ¿Qué tal es, agüero? ¿No vas a venir o qué? Ya te estamos aquí esperando ¿Cuándo entenderás que contigo no quiero nada? Lo único que quiero es que me des una buena mamá Ya está mi quesadilla ¿Y si me presta un poco de sal, vecino? ¿No? Voy a hacer un pastel así de grande ¡Guétame! Caga esta canción ¡Avanza! Demasiado feliz ¡Pásale entonces! Demasiado noventas ¡La tuya! ¡Puntos impuestos!